Chicos, bienvenidos a otro video de teorías. Esta vez, el tema de hoy estará dirigido a la esposa de nuestro villano, Gabrielle Agreste. A pesar de que en estos 6 años de Miraculous Ladybug solo se han estrenado 4 temporadas. Temporadas en las que aún no sabemos del todo por qué Emily quedó en coma. O por qué Emily Agreste usó el Miraculous del pavo real sabiendo que éste estaba dañado. ¿Qué propósitos obscuros tenía Emily hace 15 años? Sin duda alguna, la familia Agreste y Vanily guardan enormemente un secreto muy oscuro. Y en este video vamos a teorizar. Pero antes de continuar con este video, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Desde al menos la segunda temporada de Miraculous Ladybug, sabemos que Emily, la madre de Edryn, está dormida bajo la mansión Agreste. Probablemente por usar el Miraculous del pavo real que se encontraba muy dañado. Que causó mucho daño a su salud, dejándola en el estado que ya conocemos. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿Quién es la verdadera Emily Agreste? ¿Por qué usó este Miraculous? ¿Acaso es posible que ella sea la verdadera villana de la historia? Hasta el momento lo único que sabemos de la madre de nuestro modelo es lo que ya se ha dicho. Que en el pasado usó el Miraculous dañado y ahora está en coma. Pero Gabriel Agreste ha dejado claro en algunas ocasiones que él y su esposa Emily han tenido un objetivo desde hace al menos 15 años. Como se mencionó en el especial de Shangai. La primera pregunta es, ¿Cuál es el objetivo que necesita de los Miraculous? Realmente no creo que sea algo bueno. En realidad, según lo que sabemos sobre la historia de esta pareja, es que hicieron un viaje al Tíbet. Mismo lugar donde se ubica el Templo de los Miraculous. Y donde Gabriel y Emily encontraron las joyas de la mariposa y el pavo real. Que se perdieron de la caja cuando el maestro Fu cometió su mayor error hace 160 años. Y que el Templo de los Miraculous fue destruido. Así como el libro Ogrimorio que contiene mucha información acerca de los Miraculous. Y cuando Emily descubrió el Grimorio comenzó a leerlo. Descubriendo que hay muchas más joyas de las que encontraron. Es decir, Miraculous mucho más poderosos de los que tenían en sus manos. Lo que nos lleva a preguntarnos. Entonces, ¿Su ambicioso objetivo era encontrar y dominar a todos los demás Miraculous? ¿Acaso Emily y Gabriel querían más de lo que ya tenían? ¿De quién fue la gran idea de llevar su vida al extremo? ¿Acaso fue Emily? Y también ahora con el Templo de los Guardianes restaurado por Ladybug. Gabriel tiene un plato lleno de ideas y planes malévolos para dominar. Pero lo que primero quiere por ahora. Es despertar a su esposa. Y por eso quiere el poder absoluto. Además, para que quede más claro. Emily no es la persona angelical que todos creen. Ya que en el pasado, Emily nunca fue tan buena persona con el propio Adrian Agress. Repasemos y conectemos los puntos. En primer lugar, Adrian nunca fue a la escuela. No tenía amigos más que Chloe Bourgeois. Él no podía salir de casa a menos que estuviera acompañado por Natalie o su guardaespaldas. Y siempre ha tenido un horario completo durante toda la semana. Entre clases de chino, esgrima, desfiles y sesiones de foto. ¿Y acaso todo esto es gracias a su padre controlador? Incorrecto. No lo es del todo. Adrian perdió a su madre hace poco. Aproximadamente un año. Y nuestro modelo, Adrian Agress, tiene entre 14 y 15 años. Antes de eso, su vida era exactamente la misma. Incluso con la presencia de Emily. ¡Papá! Todo lo que necesitas está aquí. Donde puedo vigilarte, no te dejaré salir al mundo peligroso. No es peligroso, papá. Siempre estoy aquí solo. ¿Por qué no puedo salir a ser amigos como los demás? Porque no eres como los demás. Incluso con la presencia de Emily. Lo que nos deja muy claro que Emily no era diferente de Gabriel. Por lo que era igualmente controladora con su hijo. No permitiéndole ir a la escuela ni tener amigos. ¿Qué clase de buena persona haría eso? Emily. Porque no es la víctima del cuento. Emily es quizás mucho peor que Gabriela Grest. Y una pregunta más que no quiere ser silenciada. ¿Qué pasaría si Gabriel despierta a su esposa? Algunos creen que ella no reaccionaría bien al ver que su esposo casi destruyó la ciudad. Y saber que puso en riesgo la vida de su hijo una y otra vez. Y así, enojándose y no aceptando que él hizo todo eso solo para despertarla y traerla de regreso a la vida. Tal vez pueda suceder. Pero para eso tenemos dos caminos a seguir. El primero es que Emily luchará con Gabriel por sus actitudes y se volverá en contra de él. Quitándole los Miraculous y convirtiéndose en el nuevo villano. El nuevo Hawk Moth del futuro. Quien ya lo ha dicho el creador Thomas Astrup que será alguien que ha estado presente en la serie todo este tiempo. Pero que nadie se esperaba. La otra alternativa es que Emily simplemente ignore todo el daño que Gabriel ha causado a la ciudad de París y a su gente. Y se alíen haciendo equipo nuevamente con su esposo. Y asimismo volviendo a usar el Miraculous del pavo real que ahora ha sido reparado. Para que finalmente juntos puedan completar su cruel objetivo que no lograron antes. E intentar una vez más obtener todos los Miraculous. Especialmente ahora que el Templo de los Guardianes ha sido restaurado. Si esto fuese real. La ambición sería lo que volvería a Emily la próxima villana de la serie. En fin. Hace unos años los productores en medio de algunas imágenes filtradas. También presentaron un arte conceptual de alguien que estaría usando el Miraculous del pavo real. Pero era muy diferente a Natalie. Su nombre era Louisville. O por su traducción del francés al español significa el pavo real. Y muchos creen que este arte es Emily. Por su gran parecido. ¿Acaso se utilizará este arte en la serie? Porque ahora con el Miraculous que ya ha sido reparado. Emily puede usarlo sin sufrir consecuencias negativas para su salud. Sin duda Emily guarda muchos secretos. Y muy oscuros. Así que ella no es la blanca palomita que muchos creían. Aún así. Esperemos ver qué papel desempeña dentro de la serie. Pero dime tú. ¿Quién crees que es la verdadera Emily Agreste? ¿Una buena madre? ¿O el villano más grande de la serie? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y recuerda suscribirte a este canal activando la campana para recibir próximos videos que estarán súper interesantes. Y seguramente te interesará verlos. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir chicos, yo soy Kiri Section. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¿Por qué no puedo salir a ser amigos como los demás? ¿Por qué no eres como los demás? Vamos a dejar la lección, Adiós.